Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces, ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No, 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 no No, 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 no Sí, porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer De vez que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me he herido del party Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gim pero él no te hace venir, no Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Te queda y cosas que él no sabe ver Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, porque tú sigue ahí, bien incomoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del pay Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gim pero él no te hace venir, no fija tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causa volvamos en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Ok Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a ser bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Y hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver I'm a rich blood by the way And I'm having swag roll that old like a tape Bitch scared, yell I got these bitches on the back Don't wanna talk, let them say I need some space Whoop, 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 my new car get tough I just pay the car, now I'm running out of court I'ma put it on the rocks Crawl, walk and hop, got a lot of these bitches shot Throw my leg wider than my socks I don't wanna talk, let them black guap Come on, come to young niggas, it's still flop I buy banks, buy the tools, no pop Baby, pay me the hook 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 Baby, baby